Hay de dos colores, diferentes tamaños, distintos colores Pero tu fraganza no hay que no mejore, contigo mi ramore Señoras y señores, te digo a los cuatro vientos También lo publico en mi red social Encontré la alimentación, el segundo será viral y maligual El mundo se entere en este romance Solo abre tu corazón y ya comienza Comienzo creciendo, que estemos hablando Que me des una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo desde el mundo No hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento, me tienes ahí Te cuidas de amor y no te dejas de ahí Loco de botería si me dices que sí Si me dices que sí Quizás te han dicho que estoy loco, maleducado Mi hombre no termino Si me vieras llego a todos lados Si me hago el ciego Y es que yo no soy así Mami, ¿qué pasó aquí? Solo abre tu corazón y va encima Nadie nos corta Y estamos en los últimos tiempos Te quiero solo para mí Solo hasta del viento De no charlo con la moda La luna no dice nada Yo vuelvo a ganar Pero vengo todas las temporadas Sin querer Y en donde sigo a manejar